Oh, DJ Peluso Esta canción está dedicada para la niña más linda Oh, colectivo Félix está Y por eso es que yo quiero Pasar la noche contigo Quiero Ser algo más que un amigo Quiero Pasar la noche contigo Quiero Ser algo más que un amigo Quiero Así la imaginé No se sabe así le conté Si la imaginé La vieron como toda la soñada Tener más respiro, inspiración, inspiración, conocer tu corazón Bebe, tu palabra Yo no me estoy lleno de pasión, de pasión Me da otra dimensión Porque este mundo sé que está hecho para los dos Está hecho para los dos Hay gente conmigo Difícil que encontremos gente como tú y yo Jamás como tú y yo Quiero Quiero Pasar la noche contigo Quiero Ser algo más que un amigo Quiero pasar la noche contigo Quiero tener que sentirse en mi desnuda No lo aguantaste a mi la calentura La cabeza me poquito, lo conecto así Vinimos a pasarla bien, baby Tú encima de mí, baby Yo encima de ti, los dos calientes Qué bien se siente No, 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 no hay nada igual Tu mami ya va tratando de muy lejana Me llegó la hora de hacer esto especial A lo natural, pasamos la noche Nos vamos hasta el final Eso que es un nero, nadie lo pendejo Nosotras mami la estuvo bailando Ahora yo te pendejo, nadie lo pendejo Solo por ti que estoy esperando Hoy Te pido que te he hecho para los dos Ya he hecho para los dos Ay, vente conmigo Y que con tu mujer me contigo Amor lo que yo Por eso es que yo Quiero Hoy, pasé una noche contigo Quiero, ser algo más que un amigo Quiero, ser algo más que un amigo Quiero, pasé una noche contigo Quiero, ser algo más que un amigo Quiero, pasé una noche contigo Ya va aveca ¡Oh, colectivo de nex estado, DJ Peluso! Esta canción está dedicada para la niña más linda